y hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como es de costumbre trayendo nuevos códigos de la final de la free fire league que recuerden que mañana va a estar super todo así que les recomiendo que mañana se unan a la transmisión para que nos den totalmente todos los premios que garena free fire nos promete por hacer la vista y así que creas también te recomiendo que te vayas a mi canal de google te suscribas la descargues meta mi código invitado para que tú y yo generemos ingresos diarios muchachones así que espero y disfruten el código que sólo dura un día y nos estaremos viendo mañana más tarde con nueva y épica información hasta la próxima bye bye cabeza de papaya chau Yo, Funky Man